¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ok Espera, ¿es un caballo? Un caballo intentando abrir... ¡Ah, ok! Como tiene pezuñas, se les hace difícil tomar las cosas Más que nosotros, o sea No entendí nada, pero bueno ¡Uy, qué chulo! Y tiene a un cangrejo en su... Jocico, ok ¿What the? ¡Auí! ¡Oh! ¡Lol! Yo también puedo hacer eso ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Se me cayó la gorra! Ok, al parecer pudo subir las escaleras de la muerte Ok, ¿qué estoy viendo? ¡Ja, ja, ja! ¡Dul! ¡Wa! ¡Ja, ja, ja! Ok Eminem 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 Ok Ok Ok, cocinando con el... ¡Dalmata! ¡Ja, ja, ja! Quisiera hacer un video de este tipo, ¿saben? La verdad sí me animo Ok Shouting a Star ¡Qué meme más viejo, tío! ¡Ja, ja! ¡Uh! Eh, ¿qué? ¿Qué diablos haces? Ok 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 ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué estoy viendo? ¿Qué estoy viendo? ¡Pilcat! Ok ¡Ja, ja! ¡Maldita puta! A ver ¡Sí! ¡Wa! ¡Lol! ¡Ja, ja! ¡Le alcanzó a dar un golpe por error! ¡Lol! ¡Me llamo Jeff! Ok Ok, ok Oh, lol No sé por qué a veces casi todo se ve muy bien en cámara lenta Oh, lol, lol, lol Ok Ok, ok Lol, qué chulo, qué chulo, eh Oh, mira, es este, ¿cómo se dice...? Omegle Lol, este video ha de ser súper antiguo, eh Súper, súper antiguo ¿Puedo dar un beso de Omegle? Sí Oh, qué chulo Luego voy a ver si hago otro video de Omegle, ¿vale? El tipo en plan, eh, ok Oh, mira, LOL, es un lombax? Es un lombax, LOL Qué chulo Ok 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 Ok, ok Este quiero Quiero, 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 quiero una galleta Galleta What the hell WTF, o sea O Sometimes Ok, eso me salí de repente, ¿no, jajaje? ¡Lol! Se va, se va y se fue ¿Qué? Ok ¡Lol! Ok, pues ya acabo ¡Lol! 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 ¡Lol!